Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy lunes 2 de junio de 2014 como podemos observar en nuestras últimas imágenes satelitales ha venido presentándose una fuerte inocidad hacia la parte noroccidental del país esto asociado a una onda tropical que ha venido dejando lluvias importantes en sectores del occidente de la región caribe y el pacífico colombiano el pronóstico para la sabana de bogotá en horas de la mañana pues nos indica que tendremos predominio de tiempo seco sobre la ciudad pero es probable que se presenten algunas lloviznas dispersas hacia la zona norte en horas de la tarde esperamos un fortalecimiento en la nubosidad hacia el final de la jornada situación que podrá favorecer algunas lluvias de carácter ligero especialmente en sectores del sur de la ciudad y el occidente tanto de la ciudad como de las sabanas estima la temperatura máxima cercana a los 19 grados celsius sobre el mediodía el pronóstico en horas de la mañana nos indica sobre el archipiélago de san andrés y providencia lloviznas dispersas con cielo bastante cubierto la región caribe tendrá condiciones de tiempo seco hacia la zona norte pero en sectores como la parte sur de bolívar sucre y córdoba tendremos la presencia de lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica el pacífico colombiano cielo mayormente cubierta con presencia de lluvias entre moderadas a fuertes en sectores de chocó y valle la zona andina condiciones mayormente cubiertas predominio de tiempo seco en la mayor parte de la región salvo hacia sectores de los santanderes antioquia y el departamento de rizaralda la orinoquía colombiana con condiciones mayormente cubiertas lluvias especialmente fuertes en sectores de bichada y de menor intensidad hacia arauca y el departamento de meta para la amazonía colombiana condiciones mayormente cubiertas con lloviznas hacia guaviare guainía y vaupés para la tarde tendremos un fortalecimiento de novosidad a nivel nacional situación que mantendrá lluvias intermitentes hacia san andrés y providencia lluvias de variedad intensidad en el caribe colombiano las más intensas nuevamente hacia córdoba sucre y sur de bolívar el pacífico colombiano con lluvias generalizadas las más significativas en chocó y valle la zona andina condiciones de lluvias entre ligeras a moderadas las más representativas hacia antioquia el eje cafetero y los santanderes la orinoquía colombiana con lluvias entre moderadas a fuertes las más significativas en sectores de arauca bichada y en la parte sur de meta para la amazonía colombiana hacia las horas finales de la tarde presencia de lluvias de carácter ligero las alertas vigentes para el día de hoy se indican bajo los siguientes temas alerta roja por probabilidad amenaza de ocurrencia de incendios sobre la cobertura vegetal en sectores de las regiones andina caribe y orinoquía y alerta naranja por probabilidad de deslizamientos de tierra en áreas inestables y alta pendiente sobre sectores de las regiones andina orinoquía y pacífica recuerden para mayor información nos pueden visitar en la web www.ideam.gov.co sección pronósticos y alertas o comunicarse a las 24 horas del día en la ciudad de bogotá al teléfono 352 71 80 opción 1 donde los atenderá el meteorólogo el señor novena lo el señor novena el señor novena